Ana María Anafría fue catedrática del Departamento de Ciencias de la Educación de la UCA y miembro de la Academia Salvadoreña de la Lengua. Se caracterizó por ser una persona exigente con su trabajo y por exigir lo mismo de sus alumnos. A lo largo de su carrera, no solo formó a centenares de alumnos en el área de gramática y lingüística española, sino también se encargó de escribir una serie de libros de texto de lenguaje, algunos de ellos para el Ministerio de Educación. A sus 71 años de edad, falleció en un hospital de su natal Zamora, en España. Ana María Anafría estuvo radicada en nuestro país desde 1974 y desde entonces, hasta que se retiró por su enfermedad, se dedicó a trabajar en la UCA. Como parte de las actividades que se realizaron en su conmemoración, se realizó una misa con la comunidad universitaria en la Capilla Jesucristo Liberador el pasado martes 22 de enero. Amigos cercanos, exalumnos, colegas, en fin, personas que tuvieron la oportunidad de conocerla estuvieron presentes para darle una despedida espiritual. En la homilía, el padre Eduardo Valdés pidió a los asistentes que tuvieran presente a Ana María. Tengámosla presente y de alguna manera también nosotros dígamosle a ella que va con nosotros. Yo siempre le digo a las personas cuando pierden un ser querido, que traten de estar con la persona donde ella está, no donde nosotros creemos. Por otro lado, el pasado jueves 24 de enero, en las instalaciones del Auditorio Elba y Celina Ramos de la UCA, siempre para conmemorar su vida y su legado, se organizó un conversatorio con amigos cercanos a ella, quienes en sus palabras describieron cómo fue Ana María como catedrática, colega y amiga. Ana, con sus años de dedicación, nos ha mostrado que la enseñanza del lenguaje no es la aplicación de una técnica, sino adquirir a través de una justa combinación de rigor y pasión los fundamentos del pensamiento y el disfrute del don de la palabra. Por esta elección, la deuda de este servidor y otras personas de distintas generaciones y trayectorias profesionales que tenemos hacia ella es inmensa. Coincidimos en la directiva de la Real Academia Salvadoreña de la Lengua. Ana María era la secretaria, era un trabajo ingente el que ella tenía. Además de sus labores académicas aquí en la UCA, ella mantenía una comunicación constante con la Real Academia Española y con las 22 academias asociadas o correspondientes de la Real Academia Española. Ana María era una persona estricta, pero respetuosa, honesta en grado sumo, o sea, no andaba con ambajes para decirte las cosas, era directa y es una de las cualidades que yo más amé en ella. A mí me maravillaba que ella tuviera esos chispazos de cosas que nosotros habíamos oído toda la vida y nunca se nos había ocurrido. Así que como profesional, ella nos formó lo mejor que pudo, sin escatimar esfuerzos ni dejar de enseñarnos todo lo que ella sabía. Como amiga, fue una amiga excepcional. Llegó a ser mi confidente y yo llegué a ser su confidente. La redacción de los diálogos era pura diversión. Cada 15 días nos reuníamos en su oficina, aquí a pocos metros, y empezábamos a platicar sobre aquellas dudas que durante años habíamos ido coleccionando. Cada uno llevaba sus apuntes, teníamos los libros a la mano y nuevamente ella era la profesora y yo el alumno. Yo preguntaba y ella respondía. Por otro lado, Juan Carlos Berríos, director del Coro de la UCA, deleitó a los asistentes con una intervención musical de un poema que era del agrado de Ana María Ana Fría, titulado Futuro Perfecto. Más que mi acento seguro, más que mi tilde infalible, soy sencillamente mi propio adecedario, mi sexta vocal, mi nueva consonante, voz muy presente indicativo, mi futuro perfecto. También se aprovechó la ocasión para que de parte de la UCA se le brindara un reconocimiento por toda su labor en más de 40 años. El padre André Oliva, rector de la UCA, hizo entrega del reconocimiento a sus amigos. Queremos reconocer estos 42 años de dedicación de Ana María a la UCA, al Salvador, a la enseñanza, a la formación de personas, a la lengua española, con esta placa que quisiéramos que la reciban ustedes como su familia salvadoreña, como sus amigos y amigas más cercanas y que la podamos hacer llegar hasta su esposo y su hijo e hija en España. Sin duda, Ana María Ana Fría será recordada con mucho cariño por todos los que trabajaron con ella y por quienes tuvieron la oportunidad de conocerla en nuestro país. Gracias. Gracias.